Dicen que el agua embotellada hace mal. ¿Será verdad? Bienvenidos a All My Geek Express. La compañía francesa Aldebaran Robotics estaba al pendiente de la fecha de venta de Pepper, un robot amigable que tiene por finalidad ser de compañía ya que comprende e interpreta emociones. Nosotros lo conocimos en Barcelona y pudimos comprobar que es capaz de entablar una conversación e incluso animar un show de televisión tal como lo hizo recientemente en el programa Ohio Studio de Japón. Recientemente se supo que Pepper estará a la venta desde junio de este año a un precio estimado de 1.500 dólares. La publicación de José Carrillo, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha dado que hablar. Eso es porque dice que el agua embotellada o desmineralizada representa un riesgo para la salud porque deshidrata. Según él, la hidratación se da por dos situaciones, la ingesta de agua y de sal. Entonces si consume solo el agua desmineralizada, la persona se está deshidratando. Más encima, si uno sufre de presión arterial baja, puede tener problemas a mediano plazo. China quiere invertir en las profundidades extremas y está creando un sumergible gigante. Tan grande que tendría 97 metros de largo y 17,8 metros de ancho. La idea es que pueda albergar a 60 personas y tener dentro una serie de laboratorios y centros de datos para procesar las investigaciones. Su nombre sería Zhang Yang y estaría listo en julio de 2016 para su primera expedición no tripulada. Si bien el sumergible estará listo el próximo año, recién en el 2019 tendrán su primera misión con gente en su interior. Un grupo de estudiantes graduados del MIT crearon al Nail O, un trackpack para colocar en la superficie de la uña del dedo pulgar. Que es un trackpack, la superficie que está junto al teclado de un notebook, por ejemplo, para mover el cursor. Imagina eso, pero en tu uña. La idea es que con esto puedas desplazarte en una web mientras las ves o abras aplicaciones en tu computador o teléfono inteligente. Nail O es solo un prototipo y sus creadores no ven en corto plazo que esté disponible comercialmente. Para más noticias de tecnología siempre pueden visitar ohmygeek.net. Chao, chao. A veces me da por ser aventurero y por lo mismo quiero que mi música también. Para lograr eso, nada mejor que un parlante que se adapte a cualquier situación. Incluso si lo llego a mojar o lo quiero dejar flotando en la piscina. ¿Saben quién logra eso? El BTB2200B de Philips. El cual se conecta por Bluetooth con mis dispositivos móviles, permitiéndome incluso usarlo de manos libres. Con un sonido de 2.8 watts RMS y una batería que dura 5 horas de música ininterrumpidas. El BTB2200B pronto estará a la venta en el mercado chileno para encantarnos a todos. El BTB2200B de Philips. El BTB2200B de Philips. El BTB2200B de Philips. Vamos a ver.